Cuida lo que sale de tus labios Y dale la espalda al rencor Fueron las palabras del maestro Lleva al que te falle el perdón Se hace necesario Aquel que piensa en darte la espalda Más por el contrario Brilla como el oro y esmeralda Y dale amor como el maestro lo enseñó Y si tú llevas algo Que sea para llevar vida Si tú hablas algo Que sean palabras de paz Si tú enseñas algo Enséñalo con tu ejemplo Y lo que digan tus palabras Será lo que sale de tu corazón De tu corazón Lleva de comer al que está hambriento Lleva sanidad al que está enfermo La calor al que hoy tiene frío Y si hoy se ha perdido Que sea su pastor Que sea su pastor Si hace necesario Aquel que piensa en darte la espalda Más por el contrario Brillas como el oro y esmeralda Y dale amor como el maestro lo enseñó Y si tú llevas algo Que sea para llevar vida Si tú hablas algo Que sean palabras de paz Si tú enseñas algo Enséñalo con tu ejemplo Y lo que digan tus palabras Será lo que sale de tu corazón Da tu mano Al caído Nuevas fuerzas Y bondad Da alegría Al afligido Compañía Al que está en soledad Si tú hablas algo Que sean palabras de vida Si tú hablas algo Que sean palabras de paz Y si tú enseñas algo Enséñalo con tu ejemplo Y lo que digan tus palabras Será lo que sale de tu corazón Y si tú llevas algo Que sea para llevar vida Y si tú hablas algo Que sean palabras de paz Y si tú enseñas algo Enséñalo con tu ejemplo Y lo que digan tus palabras Será lo que sale de tu corazón De tu corazón De tu corazón Y lo que digan tus palabras Y lo que digan tus palabras